Hola, hello, soy Katia Weir y bienvenidos de nuevo a mi canal sobre fashion, estilo y compras. Hoy iremos a la tienda de Mango y haremos una selección para las chicas petit, porque muchas de vosotras me pedís en los comentarios, oye qué pasa con las chicas petit, que yo también quiero, a ver tú eres alta, quiero ver cómo me queda, que yo soy bajita. Pues hoy, con la ayuda de mi amiga Nathalie, que su altura es de 1,58m, podéis ver cómo quedarán los conjuntos para las chicas petit, ¿vale? Venga, seguidme. En el vídeo de hoy no solamente os enseñaré algunas propuestas para las chicas petit, sino también hablaremos sobre los trucos y consejos que os pueden servir a la hora de elegir la ropa. Como es habitual para este tipo de vídeos, cuando hacemos vídeos whole petite, siempre me asiste como modelo mi amiga Nathalie. Os recuerda que su altura es de 1,58m. Incluso, muchas veces me decís, pero ella no parece bajita para nada. De hecho, hay muchísimas celebrities o influencers que son bajitas, pero nunca lo dirías porque a la hora de elegir la ropa, juegan con su tamaño para ganar centímetros visualmente. El secreto está en la proporción, simplemente. Vamos a ver si con mis propuestas sacamos el mejor partido al tamaño small. Vango me ha sorprendido positivamente con su nueva colección. Tiene un poco de todo. Colores fuertes, colores neutros, prendas para llevar a diario o vestidos para salir. Bueno, el color fucsia sin duda reina esta temporada. Bueno, chicas, vamos con la primera propuesta. Este conjunto de pantalón con chaleco me pareció súper elegante y fácil de combinar. Es que yo soy un fan de chalecos, la verdad, y me encanta que siguen tendencia. Y bueno, se puede llevar a conjunto con pantalón de traje o en un outfit de jeans y moccasines, por ejemplo. Eso sí, os tocará retocar los bajos del pantalón, pero por lo demás es ideal. Recordad que un look de un solo color estiliza y alarga ópticamente varios centímetros. Uno de los mejores trucos de estilismo para las chicas bajitas consiste en apostarlo todo a un solo color y a poder ser con prendas de cortes sencillos. ¿Qué tal os parece esta propuesta? A mí me encanta. Para aprovechar el chaleco decidí conjuntarlo con el pantalón de polipiel. Los pantalones de efecto piel van a seguir siendo tendencia. Menos mal, menos mal. Porque a mí es que me sacan pantalón de cuero o polipiel y ya no tengo nada que poner en invierno. Bueno, pues esta temporada sigue en tendencia. Y este modelo en concreto lo veo perfecto para las chicas petite porque ni siquiera hará falta retocar los bajos. Como calzado, elegí las sandalias de tiras porque encuentro que esta combinación es muy chic y si el tiempo se porta bien, las podemos aprovechar todavía con los conjuntos más otoñales. ¿Qué tal os parece? Vale, chicas. Si estáis a favor de los pantalones de efecto piel, os propongo este look. Tengo que decir que este modelo, precisamente este de pantalón recto, sienta bien a todas las mujeres. Y bueno, las prendas de piel o efecto piel son muy cómodas, muy funcionales y yo la verdad estoy encantada que siguen siendo tendencia. Pues los combina con esta preciosa blusa con estampado floral y si os fijáis, la blusita tiene un escote de pico. Recordad aprovechar de las ventajas de un escote de pico si sois bajitas. Bueno, si no sois bajitas, también, si os gusta. Pero justamente para las chicas bajitas, el escote pico es favorecedor y crea una sensación óptica más larga. Bueno, ¿os gusta el conjunto? La siguiente propuesta es un look compuesto por una falda estampada setinada. Esta blusa me gustó bastante. Tiene el cuello modelo Perkins y estampado muy bonito. Lo combiné con una falda cruzada de polipiel. Como complementos elegí este bolso de color crudo, que yo creo que conjunta bastante bien con el outfit. Os recuerdo que a las chicas petit es mejor optar por los bolsos de tamaño mediano o pequeño. Por favor, chicas, no escondáis vuestro cuerpo detrás de un bolso gigantesco, por muy cómodo o por mucho que sea tendencia. La clave está en las proporciones. Si vuestros accesorios son pequeños, pareceréis más altas. El conjunto, en general, me salió muy elegante y equilibrado. Yo creo que perfecto para cualquier ocasión. ¿Qué tal os parece? Mirad qué vestido tan bonito lo he encontrado para Nathalie. Ya os he dicho que el color fucsia reinará esta temporada. Bueno, a mí me parece perfecto porque es uno de mis colores favoritos. Ojalá el vestido fuera un poquito más largo. Me lo llevaría, pero vamos, sin pensar. El vestido es precioso. Tiene cuello mao y un ligero fruncido con un lazo, así, con un lazo decorativo. Lo conviene con estas sandalias, también de color fucsia, que están decoradas con una pedrería y las puntas son metálicas. Muy cómodos, por cierto. Y como accesorio, aquí os traigo dos opciones. La opción más clásica, un bolso de color crudo y la otra combinación con el bolso verde, que es un poco más atrevida, pero el fucsia con el verde se combina a la perfección. Es un conjunto perfecto para acudir a todo tipo de eventos o una cita, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Qué opináis? ¿Os gusta el vestido? Y por último, aquí os traigo un conjunto un poco más abrigado. Pero es que este jersey me parece una monada. ¡Me encantó! Y lo combiné con los pantalones de efecto piel. Bueno, como calzado, aquí podéis poner, en vez de sandalias, cualquier tipo de calzado. Es que lo bueno de este pantalón, de este tipo de pantalón, que conjunta con todo. Con un bota campera, con unos salones, con un botín, con lo que queráis, vamos. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejaré todos los enlaces. O sea, que simplemente clicad y podéis ir directamente a la página a ver la prenda. Y bueno, por favor, decidme en los comentarios cuál de los conjuntos os gusta más. Bueno, chicas, esto es todo por hoy. Espero que os hayan gustado mis propuestas. Ya las chicas bajitas, ya no podéis quejar que, oye, ¿qué pasa? Que no hay conjuntos, no hay propuestas para nosotras. Pues espero que os hayan gustado mis propuestas, porque hay unas súper chulas. Bueno, y como siempre, decidme en los comentarios cuál de ellos os ha gustado más. Yo me despido hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!